Bueno, yo creo que nosotros en el primer tiempo teníamos muchos más argumentos para resolver lo que es solo la plota parada. De hecho no hicimos las goles de plota parada, o si una plota parada le decís el penal, entonces sí. El tema, lo que no contábamos con que ya era la lástima de la plota parada. Porque la idea era, nosotros sufrimos un poquito en el primer tiempo con los pases entre líneas. A los costados de nuestros volantes. Y ese pase era el que me preocupaba. Yo quería llevarlos más que nada sobre los costados. Tenían una sola referencia de área en el primer tiempo. Entonces los centros no me iban a preocupar. Ya cuando pusieron dos centros delanteros, entonces ahí ya la situación se puso un poquito más complicada. Intentamos tapar los costados e intentamos refrescar arriba para seguir atacando. Pero en ese día de vuelta ya le encuentra el empate y no tengo nada que reclamar en ese sentido. Nada, yo no compito contra el próximo. Yo compito con todos los jugadores de equipo. Desde que empezó el campeonato hasta ahora seguimos en alguna posición. Y esto es jornada tras jornada. Entonces hay un partido por jugar todavía. Y en definitiva recién está iniciando la segunda vuelta. No hay nada que se pueda dar por sentado. No hay nada que se pueda dar por escrito. El grado de complejidad de todos los rivales es muy alto. Y nosotros lo que tenemos que intentar mantener, independientemente de los puntos que vayamos consiguiendo, es esa performance donde comunicaciones partido tras partido se parezca siempre al mismo equipo. Independientemente de los chicos que les toque jugar. Y hay una seguidilla de partido donde nuestra propuesta está mucho más clara que al inicio del torneo, que el semestre pasado. Si nosotros logramos eso de acá al final del torneo, seguramente podemos seguir pretendiendo estar en la posición en la que estamos. Pero no vamos a desmerecer ninguno de los rivales y mucho menos vamos a desmerecer lo que estamos haciendo nosotros. Creo que por algo estamos en la posición que estamos. El tema pasa por la cabeza. No pasa tanto por si los rivales nos esperan o si los rivales nos salen a atacar y nos dejan otros espacios. Pasa por la predisposición que nosotros enfrentemos cada una de esas circunstancias. El tema que nosotros tenemos que entender, o por lo menos me parece a mí, que comunicaciones de un tiempo muy largo para acá, viene sin conseguir cosas importantes. Entonces la paciencia de nuestra gente es muy cortita. Y cuando las cosas no se resuelven rápido, esa misma presión que nos genera la gente a veces nos termina jugando en contra. Yo diciendo esto parece que estuviera metiendo las cosas, le estuviera echando las culpas a la gente y no es así. Pero yo que conmigo en el día a día, yo veo al equipo mucho más tranquilo y relajado jugando de visita que jugando de local. Y eso es uno de los puntos que estamos tratando de fortalecer. Sigue pasando por la cabeza. Pero en los últimos dos clásicos hemos cambiado algunas situaciones. Hemos sumado en los dos clásicos. En los dos nos tocó ganar los de visita. Uno no se dio cuenta a nadie porque no nos representó nada, pero se ganó. El otro día fuimos muy contundentes y ganamos un clásico importante. Bueno, hay que jugarlos. Independientemente de que los juguemos en casa, seguramente el estadio va a estar agarrotado de nuestra gente apoyándonos. Tenemos que de una vez por todas sumar a tres en un clásico de local.